Álvaro Román se posicionó como el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. La mañana del miércoles 25 de enero llegó a las instalaciones de esa entidad en el norte de Quito y tomó posición del despacho. Román asume la titularidad de este organismo tras la sentencia que emitió la Corte Constitucional la noche de lunes. El nuevo titular de la Judicatura aseguró que iniciará su gestión con una transición ordenada y transparente. Asimismo, el vocal Fausto Murillo indicó que... La Corte Constitucional en la sentencia originaria reconoció a Fausto Murillo como presidente y hoy, el día de ayer más bien dicho, en el auto de resolución de seguimiento del cumplimiento de aquella sentencia ha dispuesto que el señor doctor Álvaro Román asuma temporalmente la presidencia del Consejo de la Judicatura. En consecuencia, Fausto Murillo regresa a ser vocal, a ocupar su lugar de vocal titular proveniente de la fuente de la Asamblea Nacional y seguirá trabajando intensamente, como digo, por mejorar el servicio de administración de justicia. El día de hoy espero hacer una transición y una entrega del despacho al nuevo presidente a quien públicamente desde ya ofrezco todo el apoyo, toda la experiencia y toda la voluntad para seguir trabajando en bien de la institución, en bien de la función judicial y en bien del país. Informó para Radio La Original Jaime Franco.